¡Se llora y se llora! ¡Francisco Sejala, se llora aquí con nosotros! ¡Se llora! ¿Francisco qué? José. Francisco. Francisco José. ¿Qué ocurrió? Es primo de Pedro José, ¿no? Bueno, Pedro José, ¿no? ¿Equina qué? Fran, bienvenido aquí a Nada Que No. Gracias, gracias. Hemos visto este video. ¿Se dice videoclip todavía, verdad? Se dice videoclip. ¿Por qué antes? No ha cambiado, eso se dice videoclip. Porque como estamos en TVT, videoclip, videoclip. No, pero todavía se dice videoclip. No, no, no. No, porque tengo una tipa que vive... Lo que ya no se dice es CD. CD. Sacó un CD, ¿no? Sacó un CD. No, una producción. Una producción, porque ya no... Que, por cierto, llenar TV es parte de una producción. De una producción que ya estamos terminando, con mis socios, el chino. El chino. Que ya está cada día más chino. Sí. Y que también fue productor. Por cierto, tú duraste muchos años sin grabar, y ahora que tú sabes que esta producción... Once años, bueno, no, trece ya. ¿Se puede hablar de eso? Sí, claro que sí. Ok. Yo siempre he dicho que las malas noticias de ese tipo no necesariamente tienen que darse, pero ya cuando fueron liberadas, es bueno ya como decirle al público que hace trece años hice mi última producción. Trece. Trece años, con la disquera que tenía RCC, que la manejaba las empresas de Baninta, Radio Galera Comercial. Y fue cuando vino el hecatombe, el lío de la empresa, y lamentablemente sacando la producción, a la tercera semana de sacar la producción, fue que vino todo el lío. Y tú, oh, en el aire, oh, oh. Y ahora, ¿para dónde? Y así duramos once años en Liddy, tratando de que nos dieran la libertad para poder grabar otra vez. De hecho, hay una generación totalmente nueva que no sabe quién soy yo. Exacto. Y que gracias a una bendición especial y a la libertad que me dieron, viene una producción nueva para que ya por fin sepa. Guau, qué cosas. Y qué bueno con este tema. Pero lo bueno es que, bueno, tú eres talentosísimo en muchísimas áreas. Porque te hemos visto en musicales, como actor. O sea, eres un cantante. Compartimos los miserables. Mira, gracias a Dios, parte de lo... Eso hay que hacer otra vez. Parte de lo no pautado, de lo no pactado con ellos, era justamente lo que yo hacía en vivo y en escena. Entonces, yo pude hacer mis conciertos, pude hacer mis musicales, obras de teatro. Y pude proyectarme también más como productor y compositor. O sea, solamente yo tenía en el cartel, en la cartelera para ellos amarrada el asunto de la discografía. Entonces, ya eso es lo que tengo libre y estamos haciendo la producción bien. Y sabemos también que tú has estado siempre como relacionado con causas. La campaña. Sí, con campaña, si causas, si has prestado tu imagen como figura pública para ayudar. Tu imagen y tu talento, escribiendo. Mira, yo creo que más que la imagen es un asunto de contagiar, hacernos virales como están dando en moda las redes. Hacer virar todo lo que hacemos de alguna forma de nosotros también relacionar a gente como ustedes que también han estado en este tipo de cosas. Porque, señores, si no es entre nosotros, ¿cómo lo logramos? Dejarnos de quejar de los gobiernos, de que si hacen o si no hacen. Nosotros tenemos que definitivamente nosotros coger el sartén por el mango y hacer la comida nosotros mismos. Y gracias a eso hay varios proyectos muy hermosos. Uno de ellos que viene ahora en camino es Quierdeme Como Soy, que es la fundación que trabaja con niños y personas con condiciones especiales. Pero son las personas más especiales del mundo. No le pudo caber un mejor nombre que especial. Porque esos niños te transmiten, ustedes que han estado y que han recibido esos abrazos y ese cariño. Es para nosotros nutrirnos de ellos y estamos aprendiendo. Y este año, es el sexto año, el sexto evento. ¿Tú estás desde el primer año? Desde el primer año. Yo pertenezco a la fundación, soy parte de la directiva. Y este año vamos a hacerlo un poquito diferente porque lo que queremos ahora es hacerle ver al público lo que el resultado que tenemos hasta el día de hoy. Antes era motivar a la gente a que conociera lo que estábamos haciendo, la integración, la inclusión de esas personas en la sociedad, el programa de integración laboral, el Colecture, que es un proyecto hermosísimo donde vamos por los colegios dando charles, educando a los niños. Y nos ha ayudado muchísimo para el bullying. Cuando tú le vas y le llevas las historias tan hermosas que tenemos y los mismos niños comienzan a decir, bueno, no me quieren por el gordo, no me quieren por el feo, pero no me quieren por el moñito malo. Y los niños al final terminan abrazándose y dando un ejemplo de solidaridad y de unión, que es lo que está proyectando. Y este año, justamente, las empresas que han apoyado y que ya tienen niños y personas con condiciones especiales trabajando para ellos, han dado un sí rotundo para que este proyecto siga caminando. Qué maravilla. Frank, nominado premios Tu Mundo, ¿en qué año más o menos? Tu Mundo, no. Digo, lo nuestro. Lo nuestro en el 92 y 93. Ok. Musicales, obras de teatro. Ahí, ahí, ahí. Cine. Cine hace mucho y ahora vuelvo otra vez. Ok, cine. Entonces, ¿qué más tenemos en...? Compositor, autor, cantautor. Casi corista de Juan Luis Guerra. Ajá, casi corista. Bueno, grabé muchas producciones para Juan Luis, muchos coros. Porque fue de Inglero. Gin, ajá. Sí, ahí comencé. Ahí comencé. Con Manuel Tejada, Jorge Taveras, un grupo de amigos que me metieron de cabeza porque originalmente no quería cantar. Y mira ahora. Y hoy es jueves de TVT y hay que hablar de tu dúo inolvidable, legendario. Para que sepa. Con Odri Campos. Odri Campos. Con mi tía Odri. Ella está viviendo aquí, ¿no? En Serbia. En Serbia. En Serbia. En Serbia. Yo le he dicho que ella no sabe. Un saludo porque ella no está viviendo ahora mismo. Ella no, señora, no sabe bien hablar español. Señor, dime, va a ver Serbia, ¿verdad? Bueno, mira Frank, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Vamos a hablar un poquito del video. Despídete y invita a la gente cómo busca el video y cómo lo puede ver. Este video lo puedo buscar por mi página oficial de Facebook, también en YouTube. Está en todas las redes sociales. Les agradecer a todo el equipo maravilloso, a los amigos que estuvieron, a Raúl Camilo, que fue el productor, a José Miguel González Cuesta, que fue el productor ejecutivo. Y a todas las personas que anoche estuvieron presentes, dándome el apoyo, tanto en el lanzamiento como en Chevrolet Night, y a todos los programas que están divirtiendo a la gente y complaciéndome a mí, llevando lo que queremos hacer para ellos. Gracias. Bueno, muchas suertes. Aquí les pedimos. Queremos ver más. Gracias.